Queremos a nuestros hijos que nos digan dónde están, por lo menos. Hijo, hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? ¿Dónde están? ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? Después de tanto tiempo me he dado cuenta de la importancia que ha tenido nuestro trabajo para la solidaridad mundial, para que se supiera lo que estaba pasando en Argentina. Y nosotros en ese sentido hemos llegado exactamente en el momento oportuno, porque el mundial, siendo una operación de propaganda de la Junta Militar, nos permitía este tipo de cosas. Mi hija estaba embarazada de cinco meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen. Esto me conmocionó tremendamente y para mí era un testimonio de su propio sentido de ser completamente abandonados por todos y todos los poderes del Estado que tienen la obligación de ayudar a sus propios ciudadanos y más todavía en esas situaciones tremendas, le cerraron todas las puertas. Argentina está cumpliendo 40 años de democracia y hay elecciones presidenciales y en algunos candidatos se habla de cierto negacionismo, de no reconocer quizás todo lo que ha pasado en la dictadura. No sé si está al tanto y cuál es su opinión al respecto. Bueno, yo nunca entiendo cómo gente puede decir que una manzana es una pera. Una manzana es una manzana. Genocidio es genocidio. No se puede negar la verdad. Y es peligroso porque con eso se trata de legitimizar un pasado horrible, un pasado criminal. ¿Cómo fue que logró llegar a entrevistar en ese momento a Videla? Es una coincidencia. Yo tenía un pase de un jugador, Wim Reisberg, por eso puede entrar a la cena. Y he visto a Videla estaba. Entonces he dicho a mi fotógrafo, voy a Videla y voy a hacer un interview con él. Es la única posibilidad. He sido a él, he dicho felicidades con Canadá Mundial, y después he pedido dónde está la gente desparecida. Y él dice primero, es una mentira, es una mentira. Si no, es una mentira, es la verdad.